Me da mucho gusto regresar aquí y regresar sobre todo a cumplir con la palabra empeñada, a explicar en dónde va Jalisco en su apuesta para transformar el modelo educativo y en dónde vamos como comunidad en el cumplimiento de los objetivos que nos planteamos cuando recorrimos el Estado en campaña. Hoy estamos entregando una herramienta de trabajo y ahora estamos justamente en el siguiente paso que es equipar las escuelas y equipar también a nuestro personal docente. Nos da mucho gusto recibirles el día de hoy para hacer esta entrega histórica. De verdad que no podemos dejar pasar por alto que se ha habido un gobierno que le apueste al 100% a la educación. Ha sido este gobierno encabezado por Enrique Alfaro porque se ha atendido desde los estudiantes, se ha atendido a padres de familia, pero no se ha dejado al sector docente. Y creo que es de reconocer que eso que se planteó y que parecía difícil hoy se está convirtiendo en una realidad de darle un apoyo que está ocurriendo en el Estado de Jalisco y que es ejemplo en todo el país. Pero es un compromiso y es hacer justicia a la labor que todos ustedes realizan todos los días. Mencionó que Jalisco sería el primer Estado en nuestro país en dotar de una herramienta tecnológica a docentes de educación básica. Hoy reconocemos que usted, usted Enrique Alfaro Ramírez, tiene palabra. Los maestros y maestras que recibimos esta computadora agradecemos y asumimos el compromiso de hacer de esta computadora una aliada. Cierto o no que hace un par de ciclos escolares nuestros alumnos no utilizaban inteligencia artificial para hacer clases. Cierto o no que el ciclo escolar pasado ya la utilizaron y en este yo creo que llorarían si se las quitamos. Nosotros también tenemos que estar en esa altura, ir al ritmo que profesionalmente se está moviendo al mundo porque vamos a formar a los jaliscienses que van a competir no solo con otros jaliscienses, van a competir de manera global. Y esos son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos. Jalisco tiene que seguir demostrando que aquí el modelo educativo se traduce en procesos de enseñanza-aprendizaje más sólidos y que estamos formando mejor a las niñas y los niños de Jalisco. Pero de verdad, gracias de corazón. Ha sido un honor trabajar con todas y todos ustedes y hacer el mejor esfuerzo para defender a nuestra tierra, para defender al Estado libre y soberano de Jalisco. Muchísimas gracias. Que vivan las maestras y maestros de Jalisco. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!